Viniendo al evento de la exhibición de Ducati con la gente Con cuidado acá que la gente se tumba las motos Es la miercoles Uy bastantes motos ah Ya vamos 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 Uy que no has cambiado Acá esta la KTM No la copia La copia la piel Que lo voy a cambiar Un saludo El administrador Es numerous Very Pues Gracias por ver el video. 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 Gracias.